Cavidan quiere deshacerse de Gulsum lo antes posible. Para ello, le entrega un cheque en blanco a Talaz. Cuando Talaz se entera del dinero, inmediatamente elabora un plan y decide eliminar a Gulsum. Gulsum, por otro lado, ya no quiere engañar más a Reyhan y prepara un CD de confesión. Gulsum, que cuenta todas las partidas de Cavidan en este CD, no quiere volver a ver la cara de Reyhan. Porque cree que Reyhan lo odiará. Gulsum hizo su plan y completó sus preparativos para escapar al extranjero. Gulsum se despide de Reyhan. Reyhan convence a Gulsum para que se quede. Mientras tanto, llega el hombre contratado por Talaz y toma como rehenes a Gulsum y Reyhan. Kemal suspiró aliviado una vez finalizado el juicio. Kemal, que está preocupado por la custodia de su hija y no puede confesarle su amor a Narin, se enfrenta a Narin una vez finalizado el problema de la custodia y le dice que quiere que este matrimonio sea real, pero recibe una respuesta inesperada de Narin. Narin cumple su promesa a Oya y se sacrifica por Kemal y Masal, diciéndole a Kemal en la cara que quiero el divorcio. Cuando no puede obtener su dinero de Fadime Dursun, la mujer a quien el otro Dursun contrató por dinero, acude a Seilie y le dice que todo es un juego de Dursun. Cavidan se sorprende cuando escucha la conversación de Emir y Zafir. ¿Cuál es el plan de Cavidan para intentar evitar que Reyhan sepa la verdad? Incapaz de mantener este secreto por más tiempo, Emir habla desesperadamente con Zafir mientras Cavidan lo escucha. Cavidan es consciente del peligro que se avecina y vuelve a apretar el botón de un plan traicionero para evitar que Emir hable con Gulsum. Por otro lado, Reyhan está a punto de descubrir la verdad que le ocultaron. Narin vio cuán decidida estaba Oya cuando llegó al juzgado. Mientras Narin está acorralada, intenta convencer a Oya. La cuestión en cuestión es la custodia de Mazal. Narin y Kemal ganarán el caso de custodia. Emir habla con Zafir para decidir qué hacer. Zafir le dice a Emir que no debe ocultarle la verdad a Reyhan. Dice que Reyhan Nunx lo perdonará cuando descubra la verdad. Zafir le dice a Emir que primero que nada hable sobre esta situación con Gulsum. Emir dice que alguien puede haberles jugado una broma con respecto al hermano de Reyhan, por lo que primero hablará con Gulsum y luego informará a Reyhan. Por otro lado, Cavidan, que quiere deshacerse de las manchas de su rostro, regresa con las manos vacías cuando se entera de que han arrestado a la curandera. Cavidan, que llega a la mansión, es testigo de la conversación entre Emir y Zafir. Cavidan se entera de que Emir descubrió la verdad sobre Gulsum y se sorprende. Cavidan tiene que eliminar a Gulsum lo antes posible, porque si Emir habla con Gulsum, todo habrá terminado. Hablando con Ainur, Oya se enteró de los hechos sobre Erhan. Al enterarse de que Erhan es un hombre de dos caras, Oya decide acudir a los tribunales y contar lo que sabe. Oya amenaza a Narin y le dice que o se divorcia de mi hermano o le harás el mayor daño a Masal. Narin acepta la solicitud de divorcio de Oya para salvar a Masal. Habiendo recibido la promesa de Narin de que se divorciará, Oya ayuda a su hermano mientras ella tiene la oportunidad de ayudarlo y pone fin al calvario de Kemal. Cuando Oya cuenta sobre el gran amor entre Narin y Kemal, el tribunal decide que Masal debe quedarse con su padre. Veamos cómo Narin le dirá a Kemal que quiere el divorcio. ¿Cómo reaccionará Kemal? Cavidan busca formas de deshacerse de Gulsum. Al darse cuenta de que no puede deshacerse de Talaz y Gulsum, Cavidan intenta asustar a Gulsum y secuestrarla de la mansión. Cavidan entra a la habitación de Gulsum mientras ella duerme y trata de matarla estrangulándola. Gulsum comprende lo serio que es Cavidan. Emir, por otro lado, se enteró de que Gulsum no es la hermana de Reyhan. Sabiendo que Reyhan se enojaría cuando supiera la verdad, Emir también le prometió a Reyhan que no ocultaría nada. Justo cuando Emir está a punto de decirle la verdad a Reyhan. Ve que Reyhan ama mucho a Gulsum incluso si ella no es realmente su hermana, y decide permanecer en silencio al menos hasta el nacimiento. Narin, por otro lado, está segura de que Oya no dañará a Masal, por lo que no cederá ante esta amenaza. Oya dice que para cambiar la decisión de Narin, le contará al tribunal sobre su pasado y dirá que una mujer tan mentirosa y asesina no puede ser madre de un niño. Ve a Narin como el asesino de Oya Erhan. Narin, consciente de la gravedad de Oya, se encuentra en un gran dilema, mientras Reyhan tiene un embarazo cómodo. Emir decide no decirle a Reyhan la verdad sobre su hermano durante el embarazo, porque incluso en esta situación, Reyhan puede ir a buscar a su verdadero hermano o sentir lástima por su hermano, lo que hará que el proceso de embarazo sea difícil. Gulsum, por otro lado, espera que la echen de casa en cualquier momento después de lo que hizo contra Kavidan. Gulsum intenta disfrutar el momento, pero está dispuesta a irse en cualquier momento. Gulsum se sacrificó por la felicidad y la salud de Reyhan. Cuando Gulsum se vaya, no dejará piedra sin remover y les contará a Emir y Reyhan todos los juegos que jugó Kavidan. Mientras tanto, aunque no se da cuenta, Gulsum está demasiado absorta en ser tía. Emir, por su parte, continúa la investigación que su padre dejó inconclusa y quiere encontrar al verdadero hermano de Reyhan. Kavidan, por otro lado, está buscando maneras de despedir a Gulsum. Y cada vez que se mira al espejo, se enoja cada vez más con Gulsum. Para que este problema marginal desaparezca sin hablar, Kavidan se reúne con Talas. Entonces, Talas secuestrará a Gulsum. Yemre, por otro lado, sigue haciéndole pequeñas pero hirientes bromas a Kavidan. Yemre comenzó a hacer que Kavidan se volviera cada vez más paranoico cada día que pasaba. Yemre sigue fielmente su plan. Talas, por otro lado, ya se ha acostumbrado a Yemre y empezó a amarla sin darse cuenta. Por parte de Kemal y Reyhan, la presión del proceso judicial ha aumentado. Kemal, que siente mucha curiosidad por el testigo secreto que hablará en el tribunal, está preparado para el peor de los casos, pero ni siquiera piensa que ese testigo podría ser su hermana Oya porque está seguro de que Oya no le hará daño a Masal. La intención de Oya es presionar a Anarin. De lo contrario, Oya no irá a los tribunales y dirá que este matrimonio no es real bajo ninguna circunstancia. Narin, por otro lado, vio que Oya podría incluso dañar a Masal. Narin, que se considera responsable del conflicto entre Kemal y Oya, tomará una decisión por el bien de Oya, Kemal y Masal. Entonces, ¿sobre qué le prometerá Narin a Oya? Ruir se entera de que la prueba de ADN que le hizo a Gulsum y Reyhan puede estar defectuosa. Emir, que está en duda, volverá a hacerse la prueba. Emir está en shock al enterarse de que la prueba de ADN puede estar defectuosa. Emir, quien ocultó esta noticia a Reyhan, no podrá deshacerse de la sospecha que cae sobre él fácilmente. ¿Emir se volverá a hacer la prueba? El testigo sorpresa presentado ante el tribunal parece cambiar todos los equilibrios. Narin y Kemal, que no tienen ni la más mínima información sobre quién es él, no se quedarán inactivos y harán un contraataque. Darán frutos los esfuerzos de Narin y Kemal. Al enterarse de que el técnico de laboratorio del hospital cometió un error, Emir renueva la prueba de ADN tomando muestras de cabello de Reyhan y Gulsum para conocer los resultados reales y no dejar dudas. Emir siente mucha curiosidad por los resultados de la prueba de ADN. Pero antes de abrir los resultados, ve lo felices que están Gulsum y Reyhan juntos. Cuando Emir abre la prueba, se entera de que Gulsum y Reyhan no son hermanos, ni siquiera parientes. Sin embargo, al ver que Reyhan ve a Gulsum como una hermana, Emir les oculta los resultados de estas pruebas a ambos por el bien de Gulsum y Reyhan. Al ver cuánto ayudó Gulsum a Reyhan durante su embarazo, Emir no quiere que Reyhan sepa la verdad y se enoje. El plan de Kavir es el que se encuentra en el caso de Gulsum.